Jalisco se enfrenta a un escenario catastrófico ante el fracaso de la política pública, aumento de delitos en homicidio dolosos y desapariciones de personas. Además, el territorio está controlado por grupos del crimen organizado, sentenciaron investigadores de la Universidad de Guadalajara en el Panel de Seguridad Ciudadana. El investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, Dr. Marcos Pablo Moloesnik y miembro del Cuerpo Académico de Derechos Humanos y Estado de Derecho de la División de Estudios Políticos y Sociales del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, cuestionó que hay una crisis en liderazgo del Sistema Estatal de Seguridad y una ausencia en el modelo judicial. Uno de los fracasos, fundamentalmente, es que también sabemos que gran parte del territorio de Jalisco se encuentra bajo el control de grupos del narcotráfico. Y curiosamente, en los últimos años, ha sido el cártel Jalisco Nueva Generación, el de mayor dinamismo y crecimiento. Entonces, también hay que decirlo, otro fracaso es la creación de la Policía Metropolitana. Por su parte, Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UDG, señaló que este año Jalisco se ubica en el cuarto lugar a nivel nacional en incidencia delictiva con 97.218 delitos en una esfera de corrupción en el Poder Judicial. Este observatorio ha detectado que en 1.365 días de gobierno en los últimos tres periodos tiene las siguientes cifras. Emilio González, para estas fechas, tenía 275.847 delitos. Jorge Aristóteles, 411.071. Y Enrique Alfaro, que dice que vamos bien y que vamos a la baja, tiene 648.824. Si se fijan, es un tercio más de lo que cualquier otro gobierno a estas fechas. Asimismo, se refirió al tema de personas desaparecidas. ¿Cómo se desaparecen los desaparecidos con estrategia del gobierno de Jalisco? El gobierno se muestra con una especie de aterrar, de atemorizar a dichas víctimas, montando una estrategia para cubrir su ineficiencia, su ineficacia y su ineptitud, consecuencia de su falta de voluntad en los casos de desaparición forzada y de particulares en el estado de Jalisco. En el foro sobre asuntos críticos de la seguridad en México y Jalisco, panel Seguridad Ciudadana, el académico y extitular del Instituto de Ciencias Forenses, Luis Cotero Bernal, se refirió a la impunidad por parte de las autoridades del gobierno estatal al no realizar las investigaciones de los hechos delictivos que se presentan a pesar de tener un equipo multidisciplinario en balística, antropología, medicina forense y legal, entomología y acústica. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.